Pero pues realmente yo no entendía, ¿no? Yo a diferencia, por ejemplo, de Zetare, yo entré por negocio. Yo realmente, mi papá veía que yo trabajaba horas y horas y que realmente llegaba a la quincena y no me alcanzaba lo que yo ganaba, a pesar de que ganaba muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque pues realmente no era feliz y no era plena. Yo te comparto, mi Gaby, que hubo una vez en que a mí mi jefe me dice, ¿sabes qué, Fer? Te voy a pedir que corras a cinco personas, las que tú quieras, cinco personas. Híjole, a mí se me partió el corazón porque realmente dije, son cinco familias que ya no van a comer el día de mañana, ¿no? Y cuando yo me doy cuenta que aquí hay una oportunidad en donde por contratar gente me pagaban, yo dije, creo que por ahí va mi camino. Pero cuando realmente ya remató mi Gaby, fue cuando estaba en Mazatlán, allá en un evento justamente de esta empresa. Yo veía más el mar del fondo de pantalla de mi computadora que el que tenía enfrente, de tanto trabajo que tenía. Y pues decidí hacer una publicación, una sola publicación. Y fue impresionante porque con esa publicación en un solo día vendí 35 duos, mi Gaby, ¿no? O sea, realmente obtuve 400, bueno, 600 dólares de ganancia en un solo día. Yo dije, claro que por supuesto que aquí hay negocio, pero negocio billetudo, ¿no? Entonces, ese ha sido realmente lo que a mí me ha apasionado. Yo empezar a ganar dinero, renuncio a mi trabajo 100%. Yo te comparto, Gaby, que mi primer cheque fue de 112 dólares, una cosa así, ¿no? Cuando yo veo ese cheque, yo realmente digo, híjole, este cheque es el trabajo y es el fruto de una chica que yo invité de la Huasteca, Potosina, donde no sabe leer, no sabe escribir y estaba ganando dinero. Dije, voy a seguir y voy a continuar con esto, ¿no? Entonces, realmente mi proceso de cómo crecer mi cheque, pues ha sido de una manera exponencial. Jamás pensé que fuera a ganar ese dinero, ni ya estando jubilada como licenciada, ¿no? Y lo que más me gusta es que realmente me apasiona ayudar a las mujeres que realmente llega la quincena y están sentaviando, llega la quincena y no les alcanza lo que gana, porque a mí realmente eso también me pasó. Yo cuando empiezo con eso, mi Gaby, pues ahora sí que, como dicen, ¿no? O sea, dándole vuelo a la hilacha, empecé a vender como loca, mi Gaby. La verdad que tu historia sí te inspira, porque cuántos jóvenes, cuántas personas en el mundo, tal vez con una carrera inclusive, pero trabajando por un salario básico, trabajando por un ingreso que no les alcanza. Sin embargo, tú, pues rompiste esos egos, porque a veces son egos y tenemos que hacer conciencia de esa parte. A veces no queremos ver más allá o pensamos, ay, vender producto, para eso no estudié. Pero no es vender producto para empezar, son productos de impacto que ayudan a la gente. Pero además de eso, solamente compartiéndolos por redes sociales, haciendo algo con mucha emoción, pues vas a ganar el doble, el triple, 10 veces más. Y quién sabe por cuánto más podrás multiplicar ese ingreso que estás teniendo y que no te está alcanzando. O si tal vez no estás teniendo un ingreso ahora porque has perdido tu empleo y lo que dejó también como consecuencia esta pandemia. Pero bueno, ahora sí, como a todos les pregunto, yendo a la acción, yendo a la acción, mi querida Fer, ¿cómo haces tú para obtener estos ingresos mensualmente y sobre todo que has venido creciendo? Pues ahora sí, mi Gaby, a mí me dijeron, Fer, danos los tips y sé claras para cómo crecer el cheque. Y como dice a Mauri, agárrense los calzones, porque de verdad, después de lo que van a ver, en dos meses les va a cambiar su vida, mi Gaby. Y pues algo que yo he platicado siempre con mis patrocinadores, que son mis papás y que es mi hermana, siempre empiezo y tengo una meta clara. Si la gente está buscando la oportunidad es porque necesita dinero. Entonces yo tengo que hacer que gane dinero rápido, porque si gana dinero rápido va a saldar deudas, va a pagar a lo mejor deudas que tiene. Y pues bueno, fue como con un empresario me dijo, ¿sabes qué? Yo debo 3 mil dólares. Y fue que empecé con esto. Mi primer plan es hacer que la gente en el primer mes se gane 900 dólares. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, obviamente mi entrada es el 40%. Pero yo no les digo que van a ser 4 mil puntos, yo les digo que se van a ganar 900 dólares. Ahorita en pantalla vamos a ver los paquetitos, que son los que a mí me encanta trabajar con mi gente. Son paquetes básicos, donde vemos el maquillaje, el dúo de maquillaje, que es como nuestro dúo dinámico, nuestro dúo profesional, que yo le digo, el dúo de Say2, que son paquetes que nos van a dar ganancia inmediata y desde el primer mes. Vemos en pantalla este primer dúo, que es el suerito, el primer que tiene a lo de Vera, vemos el dúo de maquillaje y el señador, que es el tónico hidratante. Imagínate, Gaby, nada más por vender 22 paquetes, nada más 22, ¿no? Tú vas a generar 900 dólares de ganancia, ¿no? Pero esos 900 dólares representan también 4 mil puntos, entonces tú ya estás al 40%. Tenemos un segundo paquete, que es nuestra famosa espuma, la espuma limpiadora junto con el dúo de maquillaje, que son nada más 32 paquetes. 32 paquetes durante todo el mes, uno diario, uno que desplacemos diario por mes, vamos a tener ganancias de 877 dólares en el mes, ¿no? Y también tenemos este tercer paquetito, que a mí es el que me encanta porque es el puro dúo, el dúo de maquillaje. Todas las mujeres es lo mínimo, mínimo que compramos, que es el dúo de maquillaje, maquillaje líquido y base en polvo, que únicamente por desplazar 44 paquetes en el mes, tú vas a tener ganancias de 836 dólares. Estamos hablando que durante 15 días vamos a vender dos dúos y los otros 15 días nada más un dúo. Yo trabajaba 10 horas, Gaby, yo te puedo decir que un dúo lo puedo vender hasta en 15 minutos, ¿no? Y realmente esto ha sido excepcional porque yo le enseño a que la gente desde el primer día, mes con mes, hagan 4 mil puntos, ¿no? Pero eso no es todo, mi Gaby. Quiero a ver si me dejas hacerte una dinámica, a ver si me permites, así como si tú fueras mi nueva chica, mi nueva empresaria. Ahora sí que yo voy con todo, ¿no? Mi Gaby, yo te quiero enseñar un plan 40 por 40. Gaby, tú eres mi clienta, yo quiero decirte que tú eres mi clienta, yo vengo a entregarte un dúo de maquillaje, todas las personas que yo inscribo son mis clientas, así es como yo recluto. Yo vengo contigo, mi Gaby, y te digo, ¿no te gustaría, mi Gaby, ganar 3 mil dólares? Estamos en octubre. ¿No te gustaría que el 30 de noviembre tú tengas 3 mil dólares en tu bolsillo? Pero por supuesto que sí, ¿quién no? Imagínate este plan. A ver, explícame el plan 40 por 40. Voy a explicar, mi Gaby. Pues bueno, yo saco un cuaderno. En este caso es un pizarrón para que todos puedan ver. Lo que hago, mi Gaby, es el plan 40 por 40. Yo te voy a enseñar a que tengas 3 mil dólares. ¿Qué vamos a hacer, mi Gaby? Estamos en el mes de octubre. Aquí estamos en el mes de octubre. Tú, mi Gaby, aquí estás, Gaby. Vas a hacer tus 4 mil puntos. O sea, vas a desplazar nada más 22 paquetitos de los que te mostré. Y vas a invitar a 3 personas, 3 amigas, 3 vecinas, 3 chicas que quieran generar dinero. Cada una de ellas va a comprar mil puntos, que son 10 dúos más o menos. Esto lo hacemos en el mes de octubre. Nosotros lo vamos a repetir en noviembre, mi Gaby. Aquí estás tú, Gaby. Y vuelves a hacer tus 4 mil puntos. Y tienes a las mismas 3, o pueden ser otras nuevas 3, que vuelvan a hacer sus mil puntos. Pero, por supuesto, Gaby, esto no te lo vas a quedar para ti. Tú vas a querer seguir invitando a más, a más, a más mujeres a que se sumen. Es lo único que tienes que hacer, Gaby. ¿Ya viste más o menos? Tú haces 4 mil puntos, y tienes 3 chicas de mil puntos. En noviembre hacemos lo mismo. Y otra vez, Gaby, agárrate los calzones, porque todo lo que vamos a ganar es impresionante. Mira, mi Gaby, tú lo que vas a ganar primero es tu 40%. Es un descuento que jamás lo vas a perder. Es un descuento que lo vas a tener toda la vida. Después, vamos a llegar a un nivel que se llama Bronze Supreme. Después, nada más por tú haber hecho esto durante dos meses, la empresa es tan bondadosa que te va a regalar un bono. Este es un bono que se llama Bono de Bronze Supreme, que es nada más y nada menos que 150 dólares. Nada más por repetirlo dos meses. Después, mi Gaby, vas a tener una venta. Tú, por vender tus 22 paquetes en octubre y 22 paquetes en noviembre, vas a tener ganancia de 1,850 dólares. ¿Ok? Posterior a eso, mi Gaby, tú ya vas a tener un cheque. A ti ya te va a depositar la empresa pues un cheque que mínimo, si tú aquí tienes 3 de mil puntos, aquí 3 de mil puntos y si sigues inscribiendo más, en promedio te va a llegar de 400 dólares. Y no es todo, mi Gaby. Nada más y nada menos porque acabas de entrar a la empresa y de llegar a tu 40%, la empresa nos va a regalar un bono que se llama Bono de Novato. ¿Cuánto podemos ganar? 600 dólares de puro bono, mi Gaby. 600 dólares de puro bono, imagínate. Si nosotros sumamos todo lo que vamos a ganar, vas a tener nada más y nada menos que 3 mil dólares de ganancia. El 30 de noviembre, mi Gaby, tú vas a tener 3 mil dólares de ganancia. ¿Qué tal, mi Gaby? ¿Qué te parece? En apenas dos meses. Me parece espectacular. En apenas dos meses. Ojo, es una propuesta de que en dos meses máximo llegues a ganar ya de 3 mil hacia arriba. Y nada más me queda una pregunta por hacerte, mi querida Feli. ¿Cómo trabajas en tus redes sociales para lograr que se distribuyan estos paquetes y para lograr que obviamente haya gente que se interese en ser parte de tu equipo? Súper fácil, mi Gaby. Primero, antes que nada, yo solamente publico cuatro veces en el mes. Yo solo hago cuatro publicaciones. Publico todos los jueves porque está comprobado que de jueves a domingo es cuando más la gente está dentro de las redes sociales. Entonces, yo publico el día jueves y durante el jueves hasta el domingo estoy vendiendo. ¿Cuándo son mis días me menudeo? Yo los tengo bien establecidos. Los únicos días en los cuales yo hago menudeo es viernes, sábado y domingo. Esos tres días yo llevo a entregar hasta 10 productos por día. ¿Y yo qué hago de lunes a jueves? Todas las que yo inscribía en el fin de semana, durante el lunes a jueves yo me enfoco a hacerles faciales, me enfoco a capacitarlas, me enfoco a ganarnos los bonos, me enfoco a enseñarles lo que yo hice. Fue Ana, fue Raquel, fue Almita, fueron muchas de mis chicas las que se ganaron estos 3 mil dólares únicamente por dos meses de trabajo. Está comprobado que son mínimo 3 mil dólares y pueden ser hasta 6 mil dólares nada más en dos meses de trabajo, mi Gaby. Esto es lo que yo hago y el ingrediente secreto es ponerle pasión. Yo convierto mi belleza en mi mayor riqueza. Invito a mujeres a que también conviertan su belleza, tanto interna como externa, todos sus universos, las conviertan en su mayor riqueza. Ese es el secreto de este maravilloso negocio. Tener un corazón tan grande que no te quepan tantas empresarias de amor para hacerlas millonarias y también hacerlas personas de bien. Gente que cuida a la gente. Felicidades, Feri. ¿Cuánto estás ganando en este momento? ¿Cuánto está tu cheque? Tenemos en promedio, yo empecé apenas hace un año, en febrero inicié mi negocio. ¿Lo digo por qué? Porque hay muchos nuevecitos que dicen, ay, a lo mejor yo no he despegado, yo no sé cómo arrancar. Yo de febrero a la fecha es cuando he construido mi cheque, yo promedio alrededor de cuatro mil dólares mensuales, nada más de febrero a la fecha, mi Gaby. Wow, increíble, con apenas 26 años. Realmente, me ha quedado muy claro tu estilo, pues justamente poder contactar personas primero desde la experiencia de hacerlos clientes, de mostrarles la línea, de hacerlos conocer a través de las redes sociales y luego, una vez que les entregas el producto, este plan de acción 40 por 40 donde a cualquier persona, ya sea cliente o cualquier contacto en el que tú le explicas que se puede ganar 3 mil dólares en dos meses de trabajo, pues va a querer sí o sí, porque afuera, ¿en dónde? ¿en qué trabajo? ¿en qué lugar? vas a poder generar esos ingresos. Fer Carrillo, desde México, muchísimas gracias por habernos compartido y abierto tu corazón porque realmente compartir también es la esencia de nuestro crecimiento. Gracias, gracias Fer, estoy segura que muchísimas personas que nos están viendo van a empezar a aplicar tu plan de acción que también lo van a encontrar en el libro de trabajo que está exclusivo para todos los que tienen el paquete Rompe. Si todavía no tienes el paquete Rompe, estás a tiempo, ingresa ahí justamente en la sección de promociones y paquetes y vas a poder ingresar y vas a poder ya acceder y el libro de trabajo va a estar todo lo que has visto el día de hoy en este Rally Rompe 2020. Y ahora sí, me voy hasta nuestra sede principal del Salvador. Quiero enviarle un abrazo muy especial para todos los salvadoreños, sobre todo pues felices porque ahora ya tienen Seitu Cosmética Kenia Vergara también como parte de nuestro cortafiolo y de productos y allá tengo pues a nuestros diamantes Premier Marilyn Vargas y Tony Rojas que son de Costa Rica y que manejan un negocio pues a un nivel súper profesional. No por nada ya están generando ingresos cuando eres diamante ojo, cuando llegas a este rango ingresos por encima de los 10 mil dólares mensuales. ¿Cómo están chicos? Ahí los veo con su banderita de Costa Rica. ¡Felicidades! Gracias Gaby, definitivamente muy contentos, muy emocionados y aquí en un ambiente maravilloso con este país tan hermoso de El Salvador y bueno definitivamente que hoy pues hoy estamos haciendo un impacto mundial estamos pues marcando la diferencia con esta marca que es Seitu y hoy les vamos a compartir algunos tips que a Marilyn y a mí nos ha servido para desarrollar el negocio. Número uno pues viene la parte de que tú entras a Seitu porque puedes cumplir sueños o puedes cubrir necesidades. Si eres una persona que aún no has podido cumplir algún sueño que lo has tenido ahí rezagado pues adivina qué con Seitu lo vas a cumplir. No es que lo puedes es que lo vas a cumplir. Número dos puedes entrar a Seitu para cubrir ingresos. Sabemos que este año pues fue un año diferente fue un año donde trajo retos ¿verdad? Y este año del coronavirus pues se ha convertido en algo que para nosotros viene a ser una oportunidad más bien. Con Seitu tú puedes generar ingresos económicos. Entonces ¿cómo desarrollar la oportunidad de Seitu? Lo puedes hacer de una forma improvisado o lo puedes hacer de una forma profesional. ¿Qué significa improvisado? Si tú lo haces de una forma improvisado pues es como lo conocemos es a lo que salga. Pero tú lo puedes hacer de una forma profesional de una forma exitosa que tú ahora que este es el año del coronavirus te quedas con la corona o te quedas con el virus. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién quiere la corona? Entonces amigos el que no se mete en Seitu y en OmniLive pues se va a quedar con el virus pero nosotros nos vamos a quedar con la corona ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo número uno que tienes que hacer es ponerte en modo alumno ponerte con la humildad de ser un alumno ¿Estamos de acuerdo? Ser primeramente tener la humildad de estar como alumno ¿Qué significa ser alumno? Aprender ¿Y de quién vas a aprender? De los patrocinadores de la persona líder de tu organización de la persona que te afilia que te involucra en el negocio y vas a aprender de esa persona. Número dos ahora te vas a cambiar a hacer el negocio a expandir el negocio y te vas a poner de modo líder ¿Estamos de acuerdo? De uno estamos de modo alumno primero y después de modo líder lo bonito de este negocio es que puedes estar de modo líder desde el minuto uno puedes emprender un negocio exitoso con CETU desde el minuto número uno y otra de las cosas que tenemos que entender con CETU aquí hay un lema que es gente que cuida a la gente pero Jorge Vergara nos enseñó siempre algo maravilloso un dicho que es usa y platica y adivina que con CETU lo mismo usa y platica y entonces usa y platica y ahora los dejo con Marilyn gracias y por supuesto amigos trabaja con el que si quiere y se lo merece es importante trabajar con aquella persona que alza la mano pero no solamente dice yo quiero sino que está en acción que está dispuesto a hacer cosas que lo lleven a la meta alcanzar sus sueños y alcanzar su meta por supuesto trabaja paquetes por sistemas que ya lo dejó súper claro la importancia de trabajar paquetes por sistemas hasta para un mejor resultado para nuestros clientes y por supuesto tener metas claras plan de acción estrategias claras hacer todo todo lo que te lleve a tu meta todo cuenta todo suma lo que hacemos para alcanzar nuestra meta por supuesto que va a sumar para qué para ir más adelante pero lo que no estamos dispuestos a hacer y no no lo vamos a hacer qué va a pasar pues nos va a alejar de nuestra meta por eso es importante tener metas claras plan y estrategias claras llenar la agenda importante planificar tu éxito si no planificamos nuestro éxito adivinen qué va a pasar es a lo que salga y qué va a suceder pues entonces los resultados van a ser a lo que salga importante planifica tu éxito y por supuesto somos nuestro catálogo qué quiere decir esto amigos si estamos hablando de Seitu si estamos hablando de nuestros productos maravillosos de Kenia y de Seitu debemos ser ejemplo que se nos note que estamos enamorados del producto algo que me fascina de nuestros productos es que nuestra línea está diseñada para hombres y para mujeres la invitación es para que uses el producto que se note que usas el producto en el caso de las mujeres si hacemos alguna presentación presencial o virtual que se note que estamos usando nuestros labiales nuestro maquillaje nuestras sombras todo de la línea Seitu cosmética y Kenia Vergara porque por supuesto vamos a ser ejemplo las personas nos van a ver entonces tenemos que ser congruentes con lo que estamos ofreciendo y muy importante ser congruentes ¿por qué? porque somos ejemplo también de nuestro equipo y por supuesto también expande tu negocio de forma nacional e internacional expande tu negocio de forma presencial y de forma virtual si vamos a hacer una presentación presencial porque si la podemos hacer importante pues cumplir con los protocolos de seguridad por el tema del COVID-19 con qué llevar nuestra mascarilla llevar nuestra careta si quieren llevar guantes hacerlo pero por qué lo tenemos que hacer para cuidarnos nosotros y para cuidar a la otra persona ahora en breve vamos a ver unas imágenes de algunos de nuestros amigos líderes de nuestra organización con esa actitud imparable si me ayudan por favor con las imágenes vamos a ver en unas las fotos de cómo hacer una presentación presencial profesional y cómo hacer una presentación profesional virtual tenemos hay algunos ejemplos en pantalla de algunos amigos integrantes de nuestro equipo líderes con esa actitud imparable en la primera imagen vemos a nuestros amigos Carliana y Alex dando una capacitación a su equipo si ustedes los ven tienen su cubrebocas porque es presencial pero si los ven llevan su pizarra están en acción están en constante movimiento y eso los lleva a tener resultados Carliana Castillo y Alex Vargas subieron a oro élite ¿por qué? por esa actitud imparable por esa actitud de hacer las cosas tener claro su meta tener claro su sueño en la siguiente imagen vemos a nuestra amiga Gina González que hace el negocio con su pareja Weiner la vemos en acción ahí está haciendo entrega de los paquetes por sistemas a una clienta igual con su cubrebocas pero con acción no esperando que las cosas lleguen sino haciendo que las cosas sucedan y esa actitud de liderazgo esa actitud imparable la llevó a ella a su plata supreme ahora en mera pandemia amigos ¿y por qué? por tener ese deseo ardiente de crecer y que su equipo crezca y en el caso de Carliana Castillo y Alex Vargas y en el caso de Gina pues también están calificando actualmente pues calificaron al viaje a París con todos los gastos pagos y actualmente están calificando también a Dubái vean qué bendición amigos de negocio en el que estamos que estamos disfrutando la belleza estamos compartiendo la belleza pero también conociendo el mundo gratis y en la otra imagen pues estoy yo esta fue un contacto que Tony y mi persona hicimos a través de redes sociales ella no pudo inscribirse en línea y acción ir a la acción inmediatamente pues fuimos a visitarla le hicimos la presentación se afilió inmediatamente por eso es importante tener el kit de afiliación no solamente decir ah es que el kit de afiliación está en línea tenemos que ser ejemplo de nuestro equipo tenemos que tener esta gran herramienta para poder crecer este negocio así que el kit de afiliación al igual que los productos es importante tenerlos y en la siguiente imagen si me ayudan por favor vamos a ver ejemplos de lo que son presentaciones virtuales siempre cuidando el tema del profesionalismo y vamos a ver las imágenes a continuación y les puedo compartir amigos del tema de las presentaciones virtuales las presentaciones virtuales hay que ser de igual forma profesional que se nos note la emoción ahí tenemos algunos ejemplos de amigas líderes de nuestro equipo que admiramos muchísimo tenemos a Vanessa Zapata que hace el negocio junto con su esposo Adrián ahí están haciendo una presentación virtual una presentación del negocio y vean que impresionante haciéndola internacionalmente ahí tenía conectados a varios países y le estaba presentando esta gran oportunidad la oportunidad de desarrollar un negocio con nuestra línea Seitu Cosmética en la otra imagen tenemos a Carol Coronado hace el negocio junto con su esposo Mauricio y están haciendo una capacitación para las afiliadas también internacionales porque tiene también negocio internacional Carol y nuestra amiga Vanessa calificaron al viaje de París y actualmente están calificando doble al viaje de Dubái y en la otra imagen pues tenemos a mi hermana que obviamente estoy muy feliz de que ella forme parte de nuestra empresa y está actualmente calificando todos los gastos pagos a Dubái junto con su hijo como ellas amigos ese ejemplo de ser líder en acción hacer gente y liderazgo imparable es lo que los ha llevado a tener estos grandes resultados en nuestra empresa así que como todos ellos todos podemos tener estos resultados obviamente va a depender de las ganas del deseo ardiente pero de la acción que le vamos a poner en el negocio ¿querías agregar algo más? yo creo que podemos seguir con Gaby bueno chicos chicos yo estoy por aquí quiero hacerle una pregunta porque por supuesto veo un trabajo veo un trabajo súper profesional veo que le enseñan a su equipo a trabajar de una manera profesional pero ¿qué resultados les ha traído a ustedes esto ya económicamente hablando en cuánto está el cheque de ustedes? bueno Gaby realmente estamos muy contentos y muy emocionados porque ahorita durante la pandemia subimos a un nivel que se llama nivel diamante y hemos tenido ingresos de hasta 17 mil dólares en un mes y estamos obviamente muy felices muy contentos wow wow bueno y Tony quiero hacerte una pregunta puntualmente a ti porque realmente muchas personas a veces piensan cosmética maquillaje mujeres pero tú eres hombre quiero que me digas también pueden hacer say to los hombres y cuál sería el método para que ellos también se interesen en un negocio como este bueno qué buena pregunta porque creo que este negocio es tan bondadoso que definitivamente todos los hombres nos va a interesar pues una oportunidad más en este momento que say to genera tanto dinero y también es una línea muy atractiva para nosotros los hombres todos los hombres queremos vernos bien queremos también igual que las mujeres nosotros también queremos vernos bien retardar el envejecimiento y utilizar pues toda la línea pero al hombre habla hay que hablarle de negocio hay que hablarle de dinero y en este momento te vuelvo a decir la frase mía que es o te quedas con la corona o te quedas con el virus y yo estoy seguro que todos los hombres es más vamos a ver los hombres que están aquí ¿quieren la corona o quieren el virus? entonces por supuesto que hay que meterse a aceitú entonces háblale a los hombres de la oportunidad que trae y por supuesto los beneficios que trae wow muchísimas gracias Tony definitivamente los hombres tienen que tener visión tienen que ser sumamente inteligentes y darse cuenta de que aquí hay una gran oportunidad bueno muchísimas gracias por habernos compartido esto desde la sede principal del Salvador y pues ahora también voy a compartirles yo a todos ustedes cómo estoy manejando mi negocio quiero contarles que yo antes de que empezara la pandemia estaba generando 12 mil dólares mensuales y con todo lo que sucedió y las herramientas tecnológicas que han dado grandes resultados a muchos empresarios actualmente mis ingresos están ya cerca de los 28 mil dólares y el mes anterior me gané incluso dos bonos que me permitieron cobrar más de 32 mil dólares en un solo mes este es un mega negocio y yo te invito primero a tener visión a abrir tu mente a usar algo que a mí me encanta que es el sentido común a usar de una manera muy alta tu inteligencia porque todos somos personas que realmente podemos darnos cuenta de las cosas que tenemos frente a nuestros ojos 6 tu cosmética Kenia Vergara es una oportunidad diferente que marca una diferencia que está a la vista que tienes que darte cuenta donde hay algo bueno pues definitivamente hay un gran negocio aquí en esta empresa a diferencia de repente muchas marcas que existen en el mercado aquí hay cualidades que no se comparan con absolutamente nada una línea que no tiene parabenos que no prueben animales eso es algo hoy vital en la cosmética si una línea hoy a estas alturas del mundo siglo XXI sigue probando en animales la verdad sería algo lamentable nuestra marca no testea en animales además de eso pues tenemos empaques funcionales nuestros empaques tienen muchos usos que permiten que nuestros productos pues puedan usarse de una mejor forma causan muchísimo impacto por ejemplo nuestros brillos labiales que tienen luz LED que te ilumina el rostro cuando te maquillas eso es algo que no existe en ninguna otra marca además de todo esto son a prueba de agua el maquillaje a prueba de agua y sudor y esa parte genera una revolución en redes sociales por todas partes hoy la gente está viendo nuestro polvo compacto sumergido en el agua nuestras bases líquidas que son a prueba de agua nuestros lápiz negros a prueba de agua los labiales mate a prueba de agua toda la línea de maquillaje que es resistente y que a cualquier mujer le viene de película además de eso pues tenemos resultados y testimonios reales tenemos que hacer conciencia en esa parte muchas marcas de repente pues para hacer publicidad utilizan modelos personas a las que se les paga para decir que lo consumen Say2 es una marca que no maneja ese tipo de marketing y al contrario hay millones y millones de testimonios a nivel mundial de hecho actualmente ya somos más de siete millones y medio de afiliados en todo el mundo que podemos contar una historia así que con todas estas cualidades con todo esto que marca una diferencia y que genera impacto tú tienes en tus manos un gran negocio quiero compartirles que yo cuando empecé acá no hubiese entrado si no me hubiesen dicho que aquí había una oportunidad grande como ya les dije yo trabajaba antes como periodista de deportes yo trabajé 15 años en medios de comunicación en canales de televisión acá en mi país y ganaba un sueldo y la verdad no tenía mucho interés de ganar algo pequeño porque tenía muchas ocupaciones tenía una vida llena de una agenda de muchas actividades y simplemente ponerme a vender algo no era de mi interés en ese momento pero cuando a mí me dijeron que en Say2 Cosmética yo podía ganar más de 10 mil dólares al mes eso me impactó yo no los ganaba como salario nunca los había ganado en 15 años ni la mitad por lo tanto dije ¿cómo se hace eso? y ahí es cuando decidí entender el negocio y empecé a encontrar un montón de también cualidades diferentes a lo tradicional que me hicieron darme cuenta que esta marca y que esta propuesta no era igual que de repente otras marcas y otras propuestas que existen en el mercado aquí no hay compras mínimas no hay montos no hay fecha de pedidos no hay campañas no hay obligaciones no hay deudas yo conozco muchas mujeres que llegan a Say2 y que de repente por estar en empresas que las endeudan están en central de riesgo están con problemas financieros me parece que eso acá eso va a ser algo de lo cual te vas a olvidar por completo lo que vas a hacer a partir de ahora más bien es crecer crecer y salir de todas esas deudas que anteriormente te han complicado la vida además aquí tenemos toda una plataforma un despliegue inmenso de parte de la empresa para que tú puedas tener un crecimiento ilimitado ojo con esto tú vas a poder distribuir producto en la ciudad donde vives en todo el país en todo el territorio nacional donde vives y también vas a poder distribuir producto en cualquiera de los países donde nos encontramos presente lo vas a poder hacer estando en tu casa por eso es que en esta pandemia por eso es que después de todos estos cambios la gente que está en Say2 Cosmética pudo crecer de una manera impresionante porque nosotros sí pudimos manejar nuestro negocio desde casa con nuestro computador con nuestro celular en tu habitación en tu sala en tu estudio donde quiera que estés o de repente fuera en un parque en donde quiera que tú estés dando un clic vas a poder generar esta distribución y ojo también vas a poder crecer y expandirte lo que te va a permitir crear un consumo masivo afiliando personas tanto en tu ciudad como en tu país como en cualquiera de todos los países eso te permite un crecimiento ilimitado el sistema de negocios con el que trabajamos aquí es ilimitado no hay límites tú empiezas a crecer y simplemente te vas de largo le pones esfuerzo le pones pasión le pones constancia le pones lealtad le pones compromiso un trabajo como ya lo decían Marilyn y Toni con el liderazgo con ejemplo y de esa manera pues el crecimiento va a ser inevitable a todo esto sumémosle la era tecnológica la era digital ya existían las herramientas tecnológicas pero ahora en la pandemia el hábito del ser humano se incrementó todos utilizamos herramientas y plataformas virtuales para hacer reuniones por ejemplo como las que son vía Zoom o ahora que estamos en esta plataforma digital que es de nuestra compañía OmniLive.tv tenemos todas las herramientas digitales a tu disposición para que puedas llevar a cabo un gran negocio lo presencial por supuesto nunca deja de ser siempre va a ser muy lindo y muy bonito poder verte con gente y poder manejarte de forma presencial pero además de eso a través de tu computador o a través de tu teléfono tú puedes acceder a nuestra página web www.omnilife.com allí tú vas a poder afiliarte vas a poder afiliar a otros vas a poder comprar tienes envíos a domicilio a cualquier ciudad tanto del país donde vives como de cualquier país si yo estoy acá en este momento y tengo en este momento un pedido de productos un pedido de maquillaje de cremas en Estados Unidos por ejemplo yo doy un clic y ese producto llega a la casa de la persona que me lo compró y si tengo otro pedido en Europa lo mismo por lo tanto yo estando aquí puedo generar mis movimientos y generar mis ingresos en mi cuenta bancaria yo vivo en Guayaquil Ecuador además de esto y además de la plataforma web tenemos una aplicación una app móvil en nuestro celular para poder revisar el movimiento de nuestra red las compras tenemos catálogos virtuales simulaciones de ganancias tenemos muchas herramientas en nuestra aplicación todo empresario toda empresaria tiene su app móvil para poder obviamente monitorear minuto a minuto tu negocio además de esto tenemos capacitaciones virtuales por un lado de parte de la empresa de parte de CITU tenemos todas nuestras capacitaciones tanto en la página web como en los canales virtuales de YouTube y demás páginas oficiales de redes sociales y también ahora tenemos nuestra gran plataforma de televisión online omnilife.tv aquí en este momento estás viendo en vivo el rally rompe 2020 capítulo 2 y va a quedar grabado para todos los que tienen el paquete rompe tienes material descargable tienes el rally anterior que también estuvimos ya con otra información se viene el próximo aparte todas las semanas tenemos nuestro programa mundo morado con muchísima información por lo tanto tú vas a poder capacitarte todo el tiempo eso sin contar con las capacitaciones individuales que ya existen en cada equipo de trabajo tú al momento en que te afilias vas a formar parte de un equipo de trabajo y vas a poder capacitarte online todo el tiempo vas a tener juntas virtuales presentaciones en negocio actividades talleres de maquillaje todo online además de lo que ya en ciertos países y en algunos lugares puedes hacer de forma presencial pero tal como pasó en el mundo si tú no tienes las herramientas virtuales pues simplemente te paralizas acá no acá crecimos muchísimo más combinando todo esto que vendrían a ser las herramientas virtuales el sistema de gran negocio y nuestra gran inteligencia de darnos cuenta de las grandes diferencias que hay en nuestra marca pues entonces yo te invito a que construyas un gran negocio como ya te dije a mí me llamó la atención no menos de 10 mil por lo tanto en este momento te voy a dar una guía para que tengas éxito es una guía muy personal muchos líderes por supuesto también la aplican muchas personas también se guían de esta forma pero esto no es que sea algo obligado ni que tienes que hacerlo aquí de hecho no existe absolutamente ninguna obligación pero yo te voy a dar la guía que a mí me está permitiendo crecer que a mí me permitió de 12 mil dólares que estaba ganando en el mes de marzo dispararme a más de 32 mil que generé el mes pasado incluidos con los bonos por lo tanto esta es la guía que yo trabajo y que además cada vez que afilio a alguien le digo que tiene que seguir para que pueda tener resultados porque cuando tú quieres resultados tienes que tener a un mentor tienes que tener a un guía a un líder que te indique el camino así que vamos a transitar en este momento el camino hacia el éxito en Seitu Cosmética Kenia Vergara lo primero que te digo una vez que te afiliaste listo ya estás aplicando el estilo de Cetare aplicando el estilo de Fer aplicando el estilo de Tony Marilyn o de cualquiera que tú puedas encontrarte en el camino pero hazte mayorista lo primero que vas a hacer es hacerte mayorista eso simplemente es un paso a paso que lo vas a lograr en un máximo de dos meses lo puedes lograr en un mes lo puedes lograr en un día es tener el máximo descuento ¿por qué? es importante porque vas a generar mayores ganancias en la distribución y porque además tú vas a ser un líder vas a ser una líder tienes que dar el ejemplo tú no puedes querer crecer y decirle a los demás que hagan algo que tú no has hecho por lo tanto primera meta hazte mayorista la persona que te invitó te va a explicar el paso a paso es muy sencillo con los paquetes que te mostraba justamente Fer pues ahí está justamente cómo te puedes hacer mayorista muy rápido siguiente paso pues una vez que te haces mayorista empiezas a trabajar y una de las cosas que yo te invito a enfocar mucho más es a la reclutación es a la prospección diaria ¿a quién vas a prospectar? ¿con quién vas a hablar? familiares, amigos, conocidos redes sociales ¿y qué es lo que vas a compartir? una enorme oportunidad una oportunidad de crecimiento de hacer algo diferente con una empresa que está impactando al mundo entero te vas a comunicar de esa manera por tus redes sociales tus estados de Whatsapp Facebook, Instagram por todas partes vas a comunicar la nueva oportunidad que tienes en tus manos mucha gente se va a sumar de repente otros no querrán en ese momento pero tú vas a empezar a hacer tu trabajo ¿en qué empresa? ¿en qué proyecto? todo el mundo quiere por supuesto que siempre va a haber personas que en ese momento no se interesan a mí me pasó yo casi no me intereso pero luego descubrí que me interesó porque me propusieron algo grande empiezas a hacerlo y empiezas a formar tu equipo haciendo esto te invito a que construyas un primer nivel de carrera aquí hay varios niveles tú vas creciendo son rangos de crecimiento logros y un primer nivel que tú vas a poder construir que incluso se combina con la carrera mayorista es el nivel de bronce supreme ya hablaba Fer de ese nivel lo construyes con un mínimo de tres personas ahora te invito a que no te pongas en los mínimos tú siempre intenta tener lo más que puedas cinco afiliados diez afiliados veinte todo lo que más puedas pero mínimo tres para que construyas este nivel construyes este nivel al mes siguiente continúas creciendo te ganas los bonos como ya justamente lo estábamos exponiendo y sigues hacia adelante ahora cuál va a ser el siguiente paso que te pongas una nueva meta a mí me encantan las metas por supuesto que como les decía hay muchos niveles pero tú tienes que apuntarle a una meta a mí me enseñaron una frase maravillosa mi líder mi mentor que lo quiero muchísimo Jorge Baca que también me está viendo en este momento diamante supreme más de ochenta mil dólares mensuales me enseñó apúntale al cielo para que le pegas al cerro porque si tú le apuntas al cerro pues le vas a pegar al perro entonces mejor apúntale al cielo vámonos al plata supreme al siguiente rango de crecimiento que te va a llevar a un resultado que te va a permitir inspirar a los demás construyes este rango con un mínimo de cuatro líneas de trabajo y aquí te voy a poner ya una diferencia no es lo mismo afiliados que líneas de trabajo cuál es la diferencia afiliados son todos los que se afilian muchos por consumo muchos para hacer un negocio como un extra pero una línea de trabajo es una persona que tú afilias y que también quiere crecer que también quiere brillar que también quiere construir que también quiere ganar entonces eso es una línea de trabajo porque se va desarrollando esa persona también empieza a afiliar gente construye mínimo cuatro líneas de trabajo y vas a tener tu rango de plata supreme pero de ahí sí que empiezas a avanzar con más velocidad métele más intensidad para que encuentres diez líneas de trabajo ojo con esto el tiempo pasa el tiempo va a pasar hagas o no hagas esto pero si tú lo haces vas a encontrar inevitablemente esas diez líneas de trabajo a mí me pasó las fui buscando y las fui buscando con constancia entendí que la meta era mínimo diez mil entonces lo iba a hacer porque si me quedaba haciendo lo que hacía iba a ganar menos de la mitad por lo tanto quería seguir buscando mis líneas de trabajo y lo hice y pues en los últimos dos, tres años encontré incluso a las líneas de trabajo mucho más rápidas que jamás me imaginé y esas líneas de trabajo me han llevado actualmente a tener un equipo un movimiento de toda la organización de más de un millón seiscientos mil puntos lo que me permite comisionar ya alrededor de veintiocho mil dólares mensuales buscando mis líneas de trabajo de esa manera tú vas a crecer entonces si tú te multiplicas por diez y le enseñas a ellos a multiplicarse por diez vas a tener el famoso plan diez por diez que ya también hoy día lo vimos te vas a multiplicar y tus ingresos se van a disparar ¿cuánto quieres? diez mil mínimo es lo que yo te propongo pero de ahí te puedes ir a quince a veinte a treinta hay líderes que están generando aquí en Seitu Cosmética más de cien mil dólares mensuales y pues algunos más que eso inclusive así que te invito a seguir esta guía para el éxito expándete expándete por todas partes no escatimes no pienses simplemente actúa 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 haz todo lo que tengas que hacer para cumplir con tus metas y con tus sueños aparte de todo esto pues me he ido a más de veinticuatro países con todo pagado porque trabajando y creciendo por supuesto que también te vas a ganar los viajes me he ganado muchos bonos hoy en día soy libre hace más de cinco años que dejé de trabajar en televisión trabajo desde casa soy madre tengo tres hijos y este negocio este proyecto a mí me cambió la vida además que me maquillo todos los días soy feliz usando una línea que no daña mi piel y este proyecto a ti también te va a generar un crecimiento que nunca antes seguramente lo habrás podido lograr así que con esto pues yo estoy llegando a la parte final de mi intervención quiero agradecer a mi panel a mis líderes que han estado el día de hoy compartiendo Fer Carrillo desde México Zetare Katibi desde Estados Unidos y por supuesto allá en El Salvador Tony Rojas y Marilyn Vargas muchísimas gracias chicos gracias por compartir yo también voy a aplicar mucho de lo que ustedes han enseñado el día de hoy y pues ya ahora nos vamos a ir al estudio de Guadalajara porque allá está querido Walter Sánchez con su esposa por supuesto y ellos también son mi inspiración allá voy hacia donde ustedes ya han llegado unirse a tu fundación la fundación Jorge Vergara integramos una comunidad de colaboradores deportistas profesionales de la salud voluntarios empresarios Unilife y Aliado quienes beneficiamos a cerca de 50 mil personas cada año nuestros programas de salud favorecen la nutrición actividad deportiva y la formación de valores en poblaciones vulnerables que contribuyan a su desarrollo al tejido social y a una mejor calidad de vida súmate a nuestra fundación fundación Jorge Vergara ¿Qué tal familia? ¿Qué espectacular este crecimiento que nos está contando Gaby Pazmiño? ¡Qué increíble además! Gente que tiene poquito tiempo en la compañía logrando estos cheques impresionantes escuchábamos también a Tony escuchábamos estos testimonios que impresionante yo estoy maravillado porque de repente pensamos que la pandemia pareciera algo obviamente es un problema pero de las hemos aprendido a convertir las crisis en oportunidades tan así que se llama crisis o creces y esta gente ha tomado la decisión de crecer y crecer con Seitu yo estoy maravillado además de cómo de una manera sencilla duplicable pueden compartir con las personas Gaby lo explicó de una manera espectacular tenemos estas herramientas tenemos todas estas ventajas que nos contaba y algo que a mí me fascina y estoy muy seguro con Gaby es este crecimiento internacional qué fácil qué sencillo es poder estar en tu casa poder estar en donde tú vives y hacer negocios ¿dónde puedes hacer eso? tienes que entender que OmniLives de tú tenemos esta gran herramienta esta gran oportunidad ¿cómo ves Andrea? sí, así es definitivamente y además es impresionante obviamente no es casualidad este crecimiento tan increíble que ha tenido Gaby en estos meses complicados y esta es la oportunidad que tienes el día de hoy tú de tomar ventaja y decir yo también quiero yo también entro y adónde firmo todavía estás muy a tiempo de entrar a esta super plataforma OmniLive.tv que además es espectacular la herramienta que nos da OmniLive porque podemos accesar y tener toda la información a la mano cada vez que queramos o necesitemos enseñarle a alguien a un cliente o a alguien algo de información ahí tenemos listo ingresamos y tenemos toda la información para eso así es que es maravilloso muchas felicidades Gaby y muchas felicidades Fernanda y a todos los que participaron en este panel que nos enseñaron un montón de cómo crecer en nuestro negocio y bueno también la gente que nos está escuchando es el momento de invitar personas es el momento de compartirlo para poder tener crecimiento en tu organización es muy sencillo lo que debes de hacer en tus redes sociales es publicar te invito a un negocio espectacular puedes ponerle de cosmética de nutrición y poner el link con tu código es importante que sea con tu código recuerda que en la página OmniLive.tv tú tienes tú puedes generar un link de invitación para que la persona se inscriba contigo para que se afilie en tu organización así que bueno ahora viene una gran noticia que Andrea quiere platicarla así que Andrea adelante presenta pues es que estoy muy emocionada porque es cierto ha sido un día de muchas emociones estamos muy emocionados de tanta gente con mucho éxito que nos ha contado y ya me imagino como están todos ustedes ahí en El Salvador también les mando un saludo muy grande a Guatemala que andan mucha gente de Guatemala que se fueron a vivir esta experiencia de manera presencial así que un saludo muy grande también para Guatemala pero lo que viene ahorita es impresionante el que va a dirigir este panel es alguien que amo con todo mi corazón no les voy a decir quién es pero es alguien que amo con todo mi corazón empecé con él de cero y llevamos un proceso juntos en los que hemos transformado nuestra vida de una manera impresionante así es que nos vamos al siguiente tema que es diamantes en proceso diamantes en proceso diamantes en proceso nos vamos al Salvador felicidades y bienvenidos Demos la bienvenida a Adrián Macís diamantes supreme de Costa Rica hola 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 muy buenas tardes buenos días perdón casi tarde ya unos minutos depende del país en que estés algunos son tardes y otros estamos de día bienvenidos muy mucho gusto estar aquí en El Salvador es un privilegio para mí poder compartir con ustedes esta manera presencial virtual que es una genialidad creo que todos quedamos clarísimos que el Rally 1 fue espectacular fue algo novedoso algo de vanguardia y bueno este Rally 2 cada vez vamos viendo como la empresa va mejorando de su propio aprendizaje y creo que esto es una lección para todos los que estamos el día de hoy el aprender a mejorarnos cada día dependiendo de lo que vayamos haciendo ir avanzando en nuestras habilidades talentos etc y bueno quiero darle la bienvenida a todos los países virtuales estamos conectados de costa a costa de norte a norte de sur a sur de este a oeste saludos a toda la familia morada y obviamente a todas las personas que hoy están conectadas por primera vez de manera virtual sé que tal vez estás ahí sentado en la sala de tu casa estás escuchando en tu celular en tu computadora y hoy puede ser un día muy importante para ti tienes que poner mucha atención a este programa realmente ponerte la mano en el corazón y permitir que la información te llegue tienes que ser tierra fértil y bueno ya hace 24 años fui tierra fértil yo vengo de San José de Costa Rica y conocí este negocio a pesar de que estudié yo lavé carros pasé un año durísimo una familia económicamente limitada hasta que conocí Only Life tomé la oportunidad y a partir de ahí ha sido un proceso esa palabra la vamos a hablar el día de hoy vamos a hablar diamantes en proceso una palabra súper importante para cada uno de ustedes y que bueno lo vamos a compartir en esta hora estos 45 minutos para que aprendas a conllevar tu propio proceso y bueno amigos esta vida ha sido un cambio para mí hace 24 años lavé carros y hoy me siento súper orgulloso de mi país de los ticos que hoy acaban de compartir como Alejandro Eche como Inés Zumbado como Tony Rojas Marilín Vargas también nos acompaña Esteban y Lucy de Costa Rica ellos son Oro Supreme les pido un fuerte aplauso ellos también y por supuesto nuestra querida amiga Marianela Arias que por acá está también de Costa Rica y como decía Tony hace 24 años no teníamos ni siquiera plata para echarle gasolina a un carro yo agarraba un pick up y lo tiraba en neutro en una bajada con todos ellos para ir a hacer contactos para no gastar gasolina hoy los ticos vinimos en un avión privado a este evento y bueno me sentía me sentía ahora le decía a Osmani en el baño que me sentía como Keylor Navas porque nos venían custodiando policía de la Policía Nacional de El Salvador durante todo el trayecto con las sirenas puestas todo el mundo nos volvía a ver y seguro decían ¿quién va ahí en ese carro? Presidente de Costa Rica ¿quién será? Solo OmniLife amigos Solo OmniLife Solo OmniLife y bueno vamos a arrancar con este tema con este momento tan importante para OmniLife creo que todos estamos de acuerdo que si nos hubiéramos regido por la lógica hace cinco meses posiblemente la lógica nos indicaba cuando arrancó la pandemia de que nos íbamos a estancar de que seguramente íbamos a decrecer creo que todos tuvimos esos pensamientos humanos porque somos seres humanos pero es que hay algo muy claro que Jorge Vergara me enseñó hace 24 años algo muy claro que él me enseñó OmniLife no se rige con la lógica OmniLife es ilógico y la ilógica hoy nos tiene creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y hoy vamos a tener un panel de ilógicos porque la verdad o sea estos cheques que me acaban de enviar a mi tablet yo me quedo sorprendido a ver como es tan generoso OmniLife como estar repartiendo dinero a diesta y siniestra todos hemos crecido aquí no hay quien más quien menos creo que todos hemos recibido la porción que nos merecemos porque nos merecemos esto en esta empresa esta compañía ha estado unida por 30 años ha hecho conceptos muy importantes humanos de sensibilidad de desarrollo de abundancia conceptos de que Jorge Vergara nos decía dar para recibir y yo estoy convencido que hoy la vida nos está dando lo que merecemos en OmniLife porque merecemos este crecimiento que estamos teniendo y estas personas que vamos a recibir nos van a tocar temas claves en este camino en este proceso para tu diamante yo creo que hoy el proceso no queremos alivianártelo porque el proceso es de cada quien el proceso es importante en la vida tenemos que llevar nuestros golpes tenemos que pasar por crisis para crecer como la que acabamos de pasar una crisis mundial pero que a nosotros como dice mi buena amiga este Rock City dice hay crisis yo veo crisis en el mundo pero en OmniLife no tenemos crisis en OmniLife no hemos visto una crisis y esos momentos son importantes en la vida esos procesos de aprender a caerse a hacer las cosas mal quiero contarte que hace 24 años cuando fui a mi primera extravaganza con 23 años yo venía de un mundo de Costa Rica donde te dicen que todo hay que hacerlo perfecto ¿te ha escuchado esa frase? haz las cosas perfectas tienes que hacerlas bien si no, no las hagas te dicen en la universidad si no vas a intentar hazlo bien si no, no lo intentes te dicen tu familia te dice Latinoamérica te dicen nuestros nuestros ancestros la gente alrededor de ti el medio el país los medios de comunicación yo venía de un mundo que no podía fallar y entonces me daba mucho miedo hacer cosas y fui a la primera extravaganza y sentado en cuarta fila Jorge Vergara me cambió la vida ese día lo conocí por primera vez y su primer frase en esa extravaganza fue haz las cosas mal para que las puedas hacer bien atrévate a equivocarte no sé usted pero yo en esa cuarta fila a mí me empezaron a salir lágrimas de esas extravaganas porque me di cuenta que podía darme permiso para hacer las cosas mal y eso me iba a hacer atreverme a hacer las cosas ¿tiene sentido para ustedes? entonces yo te invito a ti en este tema de hoy este proceso atrévate a hacerlo mal no importa si haces mal la tecnología si haces mal Facebook si haces mal las cosas hazlas y hazlas y hazlas hasta que llegue un momento donde creo que todos lo han dicho en el programa la práctica hace al 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 entonces amigos hoy vamos a invitar este panel espectacular así que quiero que vamos a arrancar por lo presencial porque tenemos algunos conectados y otros presenciales y ayúdenme a recibir a una persona muy interesante ¿por qué? porque no es Millenium aquí te lo van a conocer ella no viene del sector Millenium viene de otra generación anterior a la Millenium tal vez a la que a muchos le dio miedo este tema de las redes sociales y el cambio tan rápido que hemos tenido en cuatro o cinco meses pero ella lo ha sabido afrontar y ha hecho algo espectacular quiero que me ayuden a recibir con un fuerte aplauso a nuestra primer panelista a Ani Perla ¿dónde está mi amiga Ani Perla? me paso para este lado de la emoción se me olvidó que me tocaba el lado derecho mi amiga Ani tome asiento ¿verdad? puedes sentarte prefieres de pie como tú gustes ok bueno este amiga Ani que viene acá de El Salvador aquí traigo unos datos tuyos impresionantes hemos conversado ya tuvimos la oportunidad de estar en un evento anterior creo que fue el rally de Colombia de Colombia correcto Ani cuéntanos así brevemente ¿por qué entraste a Unilife? de una manera breve y directa ¿por qué entraste? bueno en primer lugar por insistencia de una hermana mía insistió tanto que me convenció pero la otra parte es porque yo tenía muchos problemas de salud y económicos Unilife llegó a mi vida en una etapa muy crucial yo estaba haciendo arreglos para irme a Estados Unidos y pues sentía yo que era la única forma de salir adelante a Dios gracias me di la oportunidad de escuchar al señor Juan Reyes que fue quien vino a El Salvador y concertamos una cita de un desayuno que casi se vuelve almuerzo y cena porque desayuno almuerzo y cena porque se llevó todo un día para poderme convencer yo le hacía preguntas y no me no me satisfacía mucho pero me dejó mucho material que podía yo analizar y fue así como me di la oportunidad ok hay una etapa tuya de crecimiento de proceso y se viene la pandemia se viene en febrero tú me conversaste que no eras muy diestra en la tecnología en ese momento que no era algo que era tu fuerte inclusive pues me decías que no creías mucho todavía que la tecnología fuera una manera de hacer el negocio ¿qué pasó ahí en febrero? cuéntame esa lucha interna tuya ¿cómo la superaste? ¿cómo hiciste? fue muy difícil porque para mí el uso de la tecnología de las redes sociales para mí era como una perdedera de tiempo así lo consideraba yo no lograba yo ver el impacto la necesidad y el beneficio que podría traer en cuanto a mi negocio pero pues poco a poco poco a poco cuando vi las primeras dos semanas de encierro me sentí incomunicada sentí que el mundo había cambiado me vi amenazada y dije yo tengo que hacer algo para continuar con el contacto con toda mi gente y fue entonces cuando dije hoy es el momento y comencé haciendo pequeñas reuniones primero con los líderes que acompañan dentro de mi organización luego hicimos también un arreglo de estar haciendo reuniones mínimo tres veces por semana y fue así como ya fuimos agarrando en serio y dándole forma a esto al momento pues no me siento una persona diestra en el área pero considero que la manejo un poquito más que antes de la pandemia creo que es importante nos dices me sentí amenazada pero hice un cambio rápido tu equipo la mayoría es gente de tu generación o es muy gente joven ¿cómo es tu equipo? cuéntame pues sí estábamos todas maniadas porque la mayoría pensaban como yo ¿verdad? inclusive hacíamos nuestras propias conversaciones y pensábamos que los jóvenes andan todos locos perdiendo el tiempo pero la verdad es que fue así y un día no tuvimos más que aceptar que esto este cambio requería de que nosotros nos adaptamos a las circunstancias y ¿qué mejor oportunidad se puede presentar hoy el hecho de que a través de la tecnología nosotros podemos llegar a más personas en menos tiempo con menos inversión económica sin exponernos al peligro que a través de las redes sociales definitivamente tantos beneficios no se podían dejar no se podían seguir sin verlos realmente ¿estás de acuerdo que ahora hemos logrado acortar tiempos de contacto con la gente que quizás antes tardábamos más en poder visitar ciudades y que a través de esta herramienta hemos podido llegar a muchísima más gente en más productividad en más productividad de tiempo ¿crees tú que ha sido así? definitivamente que sí porque pues nada más se organiza un día una hora y en cuestión de segundos es decir un dedazo ya estamos en diferentes países en diferentes zonas en nuestro en todo el país acá a nosotros quizás lo que nos ha afectado un poquito es el hecho de que tal vez en algunas zonas todavía el internet no es tan accesible y también tenemos personas que todavía están muy pero muy aferradas a su telefonito sencillo y hacerles cambiar el chip de comprar un aparatito inteligente pues como que todavía se nos hace un tanto difícil pero en medio de todo ha sido maravilloso porque la mayoría de mis líderes que en un principio estábamos todos en la misma dirección hicimos un trato de que íbamos a hacer reuniones semanales por lo menos tres y ahora resulta que nadie se reúne porque todo mundo anda volando en su dirección y con su gente es emocionante se han duplicado o sea ¿tú crees que ahora estás formando más líderes independientes? ¿será una clave importante eso en el proceso? claro que sí hay que tienen que suceder cosas para que uno sienta la necesidad de hacer cambios definitivamente yo estaba en una zona de confort ¿verdad? ya llegué más o menos a donde quería todo está bajo control pero esto de la pandemia de veras que movió y todos vimos la necesidad y todos nos estamos fortaleciendo y todos estamos creciendo y todos estamos determinados a alcanzar nuestros próximos niveles claro hay un complot de todo el mundo a favor de crecer así es y bueno no sé si tú sabías aquí tengo un dato impresionante tuyo que me enviaron dice que Arnie en septiembre del 2019 tenía ingresos por 7.017 dólares es un muy buen ingreso ¿verdad? pero vean lo que pasó septiembre de este año un año exacto ingresos de 12.005 dólares sí señor wow dice que creciste 70% sus puntos de línea descendente 70% ¿qué edad tienes tú? si se puede saber ¿perdón? ¿qué edad tienes? ¿cuál es tu fecha de nacimiento? más fácil para que aquí en homilaje descubrimos años con razón no entendí muy bien en la pregunta tengo 55 años ¿cuánto? 55 años 55 años de edad 19 19 19 de ellos los más felices de mi vida bravo los más felices de mi vida de veras las personas que no están en OmniLive que no conocen OmniLive no pueden entender esto que nosotros sentimos y expresamos el continente OmniLive el universo OmniLive como se llama ahora cambia la vida y te llegas a sentir tan pleno porque gozas de salud gozas de una libertad gozas de todo aquello que en un tiempo careciste y en este momento no puedo más que decir me siento una mujer plena porque mis 55 años a Dios gracias hoy por hoy no dependo de un medicamento no he perdido una parte de mi cuerpo y eso para mí no tiene precio wow bueno fuerte aplauso a nuestra amiga Ana Margarita Perla muchas gracias muchas gracias por participar así que un fuerte aplauso más grande gracias gracias bueno seguimos con las nuestros invitados especiales ahora vamos para la conexión virtual vamos a hacer dos contactos dos conexiones una hasta Nicaragua con nuestra amiga Silonem Escobar Oro Suprín desde Nicaragua estás por ahí Silonem estás conectada aquí estoy bravo Silonem qué gusto verte y tenemos también desde México a nuestra amiga a nuestro amigo perdón César Reynoso y Blanca un fuerte aplauso desde México saludos a todos hola hola desde qué ciudad de México nos están conectando cuénteme Hermosillo Sonora ¿cuál ciudad de México? Hermosillo Sonora eso es el norte ¿no? los que son mexicanos bueno amigos vamos a empezar por nuestra amiga Silonem ahora de alguien de 55 años pasamos a una milenium y obviamente pues creemos que los mileniums son los más tecnológicos más no necesario ¿verdad? creo que he visto yo algo interesante que es ver gente de mi generación arriba que están metiéndose más en lo tecnológico que hasta los mismos jóvenes de repente así que la edad no es una garantía que alguien intente o no la tecnología es una cuestión de actitud pero bueno mi amiga Silonem desde Nicaragua bienvenida Silomem nos puedes compartir brevemente tú por qué iniciaste en Only Life say you claro que sí muchas gracias Adrián muy contenta de compartir con todos ustedes la verdad que es un honor grandísimo soy Silonem Escobar de Chinandega Nicaragua con mucho orgullo inicié hace 5 años porque no tenía para comprarle la leche a mi hija y qué te puedo decir solo fue por redes sociales conocí la oportunidad y me impactó el hecho de saber que todo lo que yo construyera en este negocio podía ser heredable a mi familia eso me catapultó y yo dije esto yo lo tengo que hacer sí o sí porque es lo que yo voy a heredar a mi familia a mis hijas entonces después de 5 años qué te puedo decir ha sido impresionante el cambio especialmente por ayudar a muchísima gente alrededor del mundo Adrián excelente Silonem muchas gracias yo me gustaría saber yo sé escuchas sí ok tú traes un proceso muy interesante yo lo vi he visto tu proceso me acuerdo cuando fuimos a Cancún allá a la famosa apartamento de Telo Caballero llevabas un crecimiento pero verte ahora a mí me impresiona ver ese esa evolución que has tenido como persona como empresaria cuéntame cuál ha sido tu proceso en esta pandemia qué es lo que has hecho diferente para dar este salto excelente bueno Adrián sí hemos compartido muchísimo además decirte que te admiro demasiado qué te puedo decir ha sido un proceso extraordinario de mucho aprendizaje la verdad ya que nosotros como nicaragüenses venimos de muchas luchas incluida crisis sociopolítica hemos estado muy arriba se nos ha venido todo abajo pero somos unos luchantes bueno se nos cortó la conexión entonces vamos a continuar mientras se logra conectar nuestra amiga Salomén vamos a pasar con César mi amigo César y Blanca están por ahí están conectados claro que sí aquí estamos aquí estamos presentes ok bienvenido César Blanca la misma pregunta de Silonén cuéntame por qué ingresaron ustedes en Omnilife cuál es su historia pues mira qué padre ahorita que te escuchaba Adrián que lavabas carros me doy cuenta de algo yo pensaba que mi proceso en Omnilife era solamente de hace 5 años atrás pero caigo en cuenta que desde muy pequeño yo siempre busqué la manera de generar un ingreso yo también lavé carros me levantaba a las 6 de la mañana para tocar puertas y lavar carros me tocó cargar bolsas de palos de golf se le llama acá en México Cádiz también trabajé de paquetero paquetero oficial de un reconocido supermercado de México y el mundo creo pero yo pienso que ese es mi proceso porque a final de cuentas yo soy ingeniero agrónomo tengo 32 años de edad cuando yo decido buscar un empleo como ingeniero agrónomo por más de 2 años yo busqué la oportunidad de que me dieran un trabajo y nunca se me dio tal vez no era mi tiempo no entendí o tal vez ellos se daban cuenta que para mí el empleo no era lo mío yo estaba desde que nací ya preparado mentalmente para emprender y qué vehículo encontré que es OmniLife mi esposa Blanca Villegas me encantaría que la conozcan es increíble yo conocí el negocio a través de César y estudié psicología trabajaba como administradora de recursos humanos y honestamente mi sueldo era muy bajito yo ganaba 350 dólares al mes entonces había estudiado mucho siempre he sido muy dedicada siempre me he entregado por completo a las actividades que yo emprendo entonces se me hacía muy injusto no ganar bien César me presentó la oportunidad de negocios y la verdad no creí que fuera tan maravilloso lo que me contaban era demasiado hermoso como para ser real sin embargo él se empezó a ganar un viaje que fue el primer viaje que fuimos el viaje a Asia cuando él empezó a participar en ganarse ese viaje yo lo vi tan concentrado tan enamorado de la compañía teniendo resultados fue impresionante el salto cuántico que tuvo que yo dije ¿sabes qué? te creo entonces renuncié a mi empleo y decidí dedicarme 100% a mi vida ok un aplauso a nuestros amigos César y Blanca empezaron bueno antes de pandemia hablemos de septiembre que son los datos que me brindaron tienen un cheque de 1755 dólares mensuales que igualmente es un muy buen ingreso una pareja arrancando empezando pero miren ustedes para septiembre del 2020 7.573 dólares wow felicidades o sea estamos hablando de un 377% de ingreso de aumento César Blanca ¿qué han hecho diferente para eso? ¿dónde estuvo la diferencia en estos últimos cuatro meses? bueno Adrián ¿dónde estuvo la diferencia? realmente cuando inició OmniLife era por escuchar a grandes líderes como lo eres tú como lo son muchísimas personas de OmniLife que tienen ya tiempo y resultados y yo cuando la metí pues me apasioné de esa visión sin embargo no se me daban las cosas a como yo quería pero algo que marcó la diferencia estos últimos meses de pandemia es que las personas de nuestro equipo que la gran mayoría ya formaban parte se dieron oportunidad de escucharnos bien ya que sus otros labores sus trabajos sus empleos sus negocios estaban detenidos por pandemia entonces nos aprovechamos de ahí para que nos escucharan como si fueran nuevos dar un seguimiento minucioso te puedo compartir Adrián que posiblemente he hablado con el 60 o 70% de todo mi equipo o por lo menos he tenido algún contacto me enfoco mucho en sus metas sea pequeña mediano o grande y hago anotaciones de todo realmente entonces desde el primer mes de pandemia empezamos con las anotaciones pero también nos apalancamos mucho de las herramientas digitales como Zoom para hacer muchas reuniones virtuales entonces eso ha provocado un crecimiento fuertísimo donde te puedo decir también que cada mes de pandemia hemos tenido por lo menos 30 nuevos bronces suprimes en nuestro equipo hemos tenido muchísimos platas suprimes nuevos en el equipo y sin embargo algo que más nos emociona es que todo nuestro equipo quien se mete decidido a hacer el negocio porque claro el resultado ya impacta el resultado nuestro y de nuestros socios pero todo el que se mete comprometido realmente está cumpliendo por lo que llegó generar sus primeros mil dólares el primer mes algunos 500 dólares pero es muy importante que cada persona que quiera hacer negocio desde el primer mes tenga algún beneficio si son 100 dólares benditos 100 dólares si son mil dólares porque los hay benditos mil dólares y lo que continúa los siguientes meses es hacer lo mismo hacer lo mismo con los invitados de los invitados bueno una de las cosas que nos enseñaron nuestros patrocinadores que si blanca perdón disculpa mira que es seguimiento minucioso para ustedes creo que esto es algo importante que están mencionando están formando bronces plata suprime o sea aquí vemos una vez más que el crecimiento en nuestra estructura va a ser dependiendo como crezca nuestro equipo o sea tenemos que desbordarnos en el crecimiento de la gente a mí me gustaría saber y estoy seguro que la gente también cuál es el seguimiento minucioso que hablas sí exactamente bueno al principio de este rally tuvieron la oportunidad de escuchar a Eldar Sate que ella es parte de nuestros patrocinadores y también escucharon a Cristina Castro que ella es de nuestro equipo felicidades muchas felicidades amigas estuviste estupenda una de las cosas que aprendimos de nuestros patrocinadores entre ellos es nuestra bueno mi suegra y mamá de César Sandra Serrano nos enseñaron que el seguimiento es hacia seres humanos y no hacia números y no hacia dinero ni patitas sino hacia seres humanos entonces uno de los seguimientos que hacemos es desde inicio de mes jamás querer dar seguimiento solamente los últimos días del mes enfocado a que nosotros manejamos hojas que aparte de la aplicación también manejamos hojas por escrito en donde vamos apuntando metas de cada uno de las personas que van entrando incluso a las personas que ya tienen tiempo les ayudamos a quitar toda la basura mental que se va acumulando porque a veces al principio creen que sí pueden lograrlo sin embargo van pasando los días y ven que se acerca el cierre de mes y a veces empiezan a dudar de sí mismos empiezan a dudar de su equipo empiezan a ahogarse en un vaso de agua y creen que no lo van a lograr que no van a lograr su viaje que no van a lograr su bono que no van a lograr su meta nosotros estamos ahí presentes para quitar esa basura mental recordarles que es lo que hay que hacer y a veces realmente son tan poquitos los detalles que hay que cuidar que ya es súper básico el que le rompan el miedo a hablarle a uno de sus invitados el que rompan el miedo a empezar realmente a publicarse en internet yo pienso que es bien clave la gente puede estar llegando abundantemente a tu organización eso es muy importante sin embargo si tú no estás cuidando la permanencia de ellos que ellos realmente tengan resultados pues eso es algo que a nosotros nos enseñaron desde un inicio nuestros patrocinadores cuida el proceso de tu equipo porque incluso cuando nos estábamos ganando nuestro primer viaje yo me acuerdo que Sandra siempre que por cierto feliz cumpleaños feliz cumpleaños mamá te queremos mucho ella nos decía chicos les faltan tantos puntos aquí a pesar de que uno puede revisar a pesar de que uno puede sacar sus cuentas el que alguien esté ahí en tu proceso realmente apoyándote es muy importante wow un fuerte aplauso a nuestra amiga César y Blanca esta parejita muchísimas gracias a ambos por esta participación y bueno ya tenemos a Silonem conectada Silonem ¿me escuchas? hola estás ahí ¿estás ahí Silonem? aquí estoy adelante eso volviste bueno en Omilife hay que intentar en que fallemos ven ahí está el mejor ejemplo que dijimos al inicio aquí estamos nuestra amiga Silonem cuéntame ¿qué has hecho diferente? yo estaba por decir el crecimiento que has tenido en ese momento que te desconectaste y bueno ha sido impresionante cuéntanos ¿qué has hecho para dar ese crecimiento? ese salto excelente Adrián gracias la verdad que lo que decidí hacer es algo que me ha costado muchísimo y que estoy segura que a muchos les puede pasar y es el aprender a delegar me costaba demasiado el delegar el hecho de soltar a la gente y dejar que se equivoquen saber de que está bien equivocarse entonces yo entendí de que si yo quería crecer si yo quería que mi gente creciera yo tenía que hacer de que ellos se formaran como líder yo te comentaba anteriormente de que el hecho de venir y decir me quito de la silla yo no quiero que me aplaudan más a mí eso es lo que yo busco ahora en mi gente yo no quiero que me aplaudan yo quiero que ellos sean los protagonistas de la historia entonces el hecho de venir e ir soltando dejar que se equivoquen porque el que se equivoca va a aprender eso no es un fracaso vas a aprender de todo esto entonces eso ha hecho de que también yo disfrute más mi trabajo porque antes pasaba de que me cargaba tanto por querer hacerlo todo yo que entonces no crecía no lo disfrutaba y mi gente se frustraba entonces eso para mí es vital wow muchas gracias mi amiga Solonem así que despidamos a estas esta parejita y esta amiga que nos acaban de compartir desde Nicaragua y México un fuerte aplauso y bueno amigos pasamos de los oros al nuevo diamante o los nuevos diamantes elite de Centroamérica del Salvador así que ayúdenme a recibir con un fuerte aplauso a una persona que cuando la conocí hace 15 años fue yendo a Costa Rica a un curso que Jorge Vergara había diseñado que se llamaba Espanda y había que viajar durante nueve meses una vez al mes el evento era en Costa Rica y este muchacho le dijo a Jorge que él quería participar y le dijo bueno si quieres viajar a San José es tu problema y él dijo que sí y empecé a viajar todos los meses a llevar este curso yo lo conocí en el primer curso yo me recuerdo que vengo y le pregunto amigo cuánto duras de Salvador acá en bus porque él iba a un ticabús dice más de 24 horas y yo le contesto híjole es bastante es durillo y me dice no duro era cuando estaba quebrado esto para mí es un honor y un placer y un privilegio ven que respuesta más impresionante me dio y bueno así que allí voy a recibir a Marlene y nuestro amigo Mauricio Girón nuevos diamantes elite dice que se cambió el look Mauricio entonces hoy vino con menos pelo se cambió el lugar me despeiné un poco pero ¿cómo están? qué gusto compartir con ustedes saben que somos como familia hermanos centroamericanos y siempre que nos vemos es muy emocionante ahora me pasó que me topé con los ticos en el aeropuerto y teníamos desde febrero que no nos vemos casi lloro de la emoción de verlos como ver las caras y sus ojos y sus pelos y ahorita igual entro aquí al salón y veo a todos mis amigos de Salvador y era como como un reencuentro de nuestra familia morada qué emocionante que es esto que aquí no importa qué pasaporte tengamos somos una sola familia ¿están de acuerdo o no? ¿están de acuerdo o no? y bueno amigos este cuéntame así breve yo sé que Mau tiene un testimonio muy muy fuerte pero intentemos acuerpar lo más importante para ti pues mira gracias gracias la verdad muy agradecido la verdad con toda la empresa con cada uno de las personas que nos invitaron y muy agradecido con toda la organización por supuesto porque gracias a ellos nos debemos y pues no por ser el último el más importante Dios fíjate que yo conozco Unilife a mí me llamaron después una persona que también salvó mi vida y ellos me llaman y me invitan a Unilife yo en ese momento estaba desempleado llevaba dos años de desempleo buscando tocando puertas y no me daban trabajo porque en el último empleo que estuve me despidieron por un error que cometí y eso manchó mi currículo y yo estaba en ese momento muy endeudado o sea yo había tocado fondo intenté tantas cosas hasta el suicidio pero yo toqué fondo la verdad debía muchísima plata tarjetas de crédito bancos préstamos a gente y estaba muy difamado y así como yo llego a esa casa y conozco esta oportunidad y decido ingresar a Unilife con muchas dificultades no tenía ni para el kit tuve que prácticamente hurtar el dinero para ingresar y así empezó mi vida en Unilife así como yo conozco a Unilife y decido entrar a esto con mucha determinación porque tenía hambre sed de querer salir de donde estaba tú empezaste solo correcto sí empecé solo empecé solo con mi esposa por los mismos problemas nos llevábamos muy mal y ella ya no confiaba en mí por supuesto por todos los desmadres en los que yo me había metido perdón la palabra pero este y teníamos muchas discusiones y ella me había visto creo que fracasar tanto que ya no creía en esto yo había estado también en otra compañía de multinivel que me había ido mal y ella pues no creía en esto me llevó tres años hacer que ella creyera en este proyecto y ella te puede decir por lo demás Marilyn ¿cómo estás? bueno Marilyn es la que está acá buenos días mi nombre es Marilyn me siento muy contenta muy agradecida primeramente con todo el equipo que tenemos con mis patrocinadores Zaidiel Martita supuestamente con mi esposo Jorge Vergara y a todos ¿cómo empiezo yo acá en OmniLife? yo no creía en este proyecto porque él ya había fracasado mucho en todo lo que emprendía ¿y qué hacía yo antes? yo vendía pollos en el mercado yo estaba muy quebrada muy enferma ganando nada más 10 dólares diarios y con tres niñas muy pequeñas y yo me sentía ya desahuciada me sentía harta ¿pero qué me hizo quedar en esta empresa? cuando Mauricio iba ganando bonos a mí se me iba poniendo el ojo muy grande cuando me decía mira me gané un bono de 5 mil dólares me gané un bono de 2 mil dólares entonces yo por allí yo como si yo ya iba creyendo en el proyecto de OmniLife y luego me convenció el producto porque estaba muy enferma tenía problemas menstruales problemas de estrés y tomándome el producto quedé muy bien y dije yo wow esto sí funciona pero lo que me llevó a mí a creer más en este proyecto fue que fui a Guadalajara me di cuenta de que había muchos testimonios vi a 15 mil personas contando su testimonio y dije wow esta empresa es muy grande y me quedo a los 3 años que él dice yo le digo sabes qué cuando yo llegue a El Salvador dejo mi negocio en el mercado y me dedico 100% a OmniLife por eso le digo por eso por eso le digo yo que que la vida es de decisiones y allí me decidí pero la otra etapa me dice él sabes qué tienes que empezar como un empresario más ¿qué? sí yo no sabía hacer equipo yo no sabía menudiar pero con mi testimonio empecé a recomendar el producto luego él me dice que había un evento en Guatemala y yo ni sabía ni volantear me prepara varios volantes y yo con mucho miedo porque solo de mi casa al mercado del mercado a la casa entonces me voy con mucho miedo con un resto de volantes a repartirlos porque iba a haber un evento yo no tenía ni para pagarle a los invitados pero como Jorge Vergara decía con uno que quiera con ese hay que empezar y gracias a Dios encontré ese uno y empecé a buscar muchas familias para ayudarles gente que no tenía para comer gente que ganaba nada más 15 25 quexales y hoy verlos en que se han transformado muchas familias que están ganando bastante ver jóvenes que yo los encontré ganando 50 quexales hoy ver que están ganando 40 mil quexales una señora que no puede leer ni escribir ganando también 20 quexales hoy 30 mil quexales eso me hizo quedarme en la empresa y así es como yo entro a este proyecto porque me doy cuenta que si funcionaba pero si yo tuve que empezar desde abajo yo no quería como mujer saludar con sombrero ajeno y que dejaran la mujer de Mauricio la esposa de Mauricio yo quería ganarme el respeto también y quería vivirlo quería vivirlo con la quería vivirlo con la gente y no se me fue fácil en Guatemala en Gutiapas no había tienda cuando yo empiezo pero cuando empezamos varias organizaciones gracias a Dios en la unión de todos se puso tienda en Guatemala y a mí me preguntaban por qué me había ido para Guatemala y yo les decía que el hambre me había ido para Guatemala y mis tres hijas que estaban pequeñas imagínense que en el mercado vendían mis hijas llaveritos y eso a mí me tocaba y dije yo no yo tengo que pagar un precio y así fue como yo empiezo muchas gracias por esa historia de poder este Mau Marlin ustedes en Diamante Elite necesitaron desarrollar en pandemia porque ellos hicieron el salto en pandemia tuvieron que hacer dos Oro Supremes creo que uno de ellos más bien se saltó también a Diamante Premier que está por acá nuestro amigo Smani fuerte aplauso Smani no sé que se me hizo y tenían que tener dentro de la estructura dos Oro Supremes correcto ok ¿cómo hicieron esos Oro Supremes en ese proceso de ellos de poderlos llevar en ese camino ¿qué creen ustedes que es lo más importante en ese camino? Mira Darian y a todos amigos a nosotros nos dijeron que este negocio era de formar líderes nosotros ya traíamos un proceso de hecho ya escuchaste lo que hice con ella si yo le dije ya no te vas a pegar a mí tenés que empezar desde abajo y tenés que empezar a hacer el menudeo y tenés que empezar a hacer o sea yo fui a veces dicen que fui muy duro con ella pero miren quién se ha convertido y lo mismo hice con cada uno de los empresarios que se fueron anexando a esto cuando yo entra la pandemia nosotros ya traíamos un proceso de crecimiento y veníamos creciendo como diamantes premier ganando ya buen ingreso pero entra la pandemia de hecho yo había hecho una gira por varios países y fui a Estados Unidos inclusive y veníamos bien pero viene la pandemia y el primer mes pues hubo aquí el país fue el primer país en cerrar fronteras fue el primer país en cerrar sedis nos quedamos con los sedis cerrados y no o hacíamos algo entonces sí hubo un bajón muy conseguido de hecho la señora que dice Marlene que nos calificaba a diamantes premier pues ella dependía de personas que no saben utilizar tecnología y no se quisieron adaptar entonces tuvimos ese bajón ahí y nos poníamos a hacer algo como dice el dicho crisis o creces y tengo un patrocinador muy especial y este que lo quiero mucho y él aunque yo le decía mira nos bajó el cheque pues sí pero oye cuánta gente se ha quedado sin trabajo cuánta gente se va a quedar sin trabajo y que te llegue un cheque arriba de 10 mil dólares en plena pandemia es un ingreso y yo pues tiene razón pero qué hacemos y ahí fue cuando nos pusimos a hacer y gracias a Dios hay un equipo de líderes que trabajan ellos hicieron sus cosas por su cuenta pero lo que empezamos a hacer es a fortalecer a los líderes que todavía necesitaban más apoyo y ahí también entró el trabajo de ellas yo soy muy tecnológico a mí me gusta la tecnología más no soy redes sociales me gusta siempre ando con lo mejor no sé me gusta y en plena pandemia ¿qué hice? no tengo herramientas tenía una computadora que se me trababa y ya las tiendas las habían cerrado entonces me mandé a tener una computadora una Mac Pro a Estados Unidos más de 3 mil dólares y me llegó en 10 días y dije yo hago esto me compré un escritorio me compré esto me compré lámparas yo miraba que Walter Sánchez lo hacía lo mejor para los mejores y empecé a formar equipo y hice un estudio me compré un sillón de esos reclinables y hice un estudio y empezamos a hacer juntas eventos de liderazgo tenemos un programa junto con Osmani que nos unimos un programa que se llama Sábado de Impacto donde invitamos a gente que está haciendo cosas extraordinarias cursos de liderazgo que te he invitado a ti para eso entonces eso es lo que hacemos nosotros nos dedicamos más al liderazgo algo muy importante y empezó la cosa a crecer a crecer a crecer a crecer a crecer wow y pues ahí pueden ver los números aquí están se los digo sí, dilo dice que en febrero dice que en febrero estaba en 17 mil 675 dólares como diamante elite premier eh, premier, perdón y septiembre diamante elite 30 mil 153 dólares bravo wow impresión este nos quedan pocos minutos ya para hacer ya ahí el cierre nada más en una respuesta concreta la pareja la pareja es un tema es un tema que de hecho lo manejamos nosotros en temas de capacitación cómo se ponen de acuerdo la pareja más ahora en pandemia que están en la casa la mayoría transmitiendo cómo se trabaja en pareja así una clave mira hemos aprendido a separar la relación de pareja con el negocio aunque platicamos lo mismo y lo vemos muy profesional yo por ejemplo a ella no le gusta la tecnología pero le caigo un iphone 11 pero estoy aprendiendo pero se ha venido adaptando pero es muy buena y vi que tenía una cualidad muy buena para llamar entonces le dije yo me dedico a esto y tú te dedícate a llamar y aquí tenemos un equipo de personas que ya saben que ya las está llamando y ahí nos vamos combinando si ella me ayuda en algunas cosas inclusive cuando estoy transmitiendo ella está viendo el facebook me está pasando preguntas me está retroalimentando en ciertas cosas entonces nos vamos complementando en eso estamos aprendiendo esta cosa pues nos hemos tenido que adaptar como decían nuestros amigos anteriores nos hemos adaptado a este cambio pero me ha fascinado porque aunque me gusta lo presencial porque hoy que estamos saliendo ya estoy saliendo al campo pero si tú combinas lo presencial con lo virtual pues mira lo que está pasando ahorita entonces eso es una maravilla que debemos de aprovechar y sé que se puede crecer mucho más y llegar pues a otros niveles la verdad excelente bueno un fuerte aplauso a nuestros amigos gracias gracias ibas a decir algo man no ok ya para como mensaje final yo te quiero decir que te voy a contar mi error y mi falencia y como lo superé en este plan de compensación el tema de hoy es diamante en proceso lo más importante es tener tu mente en tu meta más alta o sea diamante yo lo veo como viajar que tú tomas un avión de Argentina hacia Guadalajara tú sabes que tu meta es llegar hasta Guadalajara no te vas a bajar en Bogotá porque el avión por ejemplo Aeroméxico o Avianca cualquiera de estos hacen escalas el gran error del empresario es bajarse en la escala y quedarse en gran tiempo en la escala eso me pasó a mí yo en la etapa de mi proceso de crecimiento en mis etapas de pegar contra la pared de dejar de a veces de escuchar y cometer errores no me latigueo es importante aprender a a pasar el proceso lo que sí te puedo decir es que equivocadamente me bajé muchas veces del avión hasta que un día decidí llegar hasta el final que era el diamante esta vez no me voy a bajar y voy como una decisión total en mi corazón en la mente en la acción alineado 100% en llegar a ese nivel y bueno llegué al diamante premier que fue mi primer paso y excelente llegué al diamante premier y ahí cometí un gran error yo te lo quiero compartir a ti que estás en ese proceso de pasar a plata a oro pon tu mirada en el diamante y ya sabes que tienes que pasar por los demás niveles como la universidad si usted se va a graduar en una carrera usted sabe que tiene que ir a los cuatrimestres y los tiene que pasar pero tu meta la graduación y yo me acuerdo que llego a diamante premier y cometí un error muy grave comencé a defender el nivel ese es un error fatal letal en tu crecimiento en All Me Life yo creí que tenía que defenderlo y empecé a usar una palabra que la malinterpreté ya no la uso se llama solidez yo decía es que estoy solidificando hoy esa palabra yo sé que la palabra solidificar significa fortalecer formar una estructura el problema es cuando en Omilala la malinterpretamos y la usamos de excusa para quedarnos en un mismo nivel entonces yo decía estoy solidificando mi nivel decía yo entonces vean que error cometemos me voy a poner de pie porque aquí me caliente vean el error que cometemos venimos y le decimos a nuestro plata suprim solidifique y le estamos diciendo al plata suprim que mantenga los pinche cuatro bronces el ir quedando en pobreza si me explico o no no puede solidificar y cambié la palabra por una más poderosa sobre construir y a partir de ahora voy a sobre construir y vino la pandemia y si me pasó el primer mes igual que los que han expuesto fue una semana de desubicación pero algo que aprendí de Jorge de las situaciones que hemos resuelto en esta empresa anteriores que para eso es que se vive y se tiene una experiencia del pasado para aprender de ella aprendí que tenía que reaccionar muy rápido y en marzo nos reunimos un grupo de amigos Esteban, Lucy, Tony, Marilyn decidimos que íbamos a hacer que las cosas sucedieran y empezamos a hacer movimientos muy rápidos de capacitar de enseñar de llevar la información hasta la última persona no importa en qué rancho estaba viviendo pero que tenía que saber cómo manejar la tecnología y empezó a darse el salto comenzamos a avanzar y todos comenzamos a crecer comenzamos a cambiar la palabra solidez por sobreconstruir y comenzamos a expandir ¿qué es sobreconstruir? si el plan te pide cuatro para plata supringas cinco si el plan te pide bronce selite hazlo con plata premiado superior hazlo de mejor nivel si el plan te pide una línea ponga más en la misma línea cúrate por todo lado y entonces empiezas a tener el poder del plan empiezas a tener el poder del crecimiento si no haces esto y te vas con la palabra voy a solidificar lo que estás haciendo es perdiendo el control de tu negocio y te van a empezar a manejar tus propios empresarios y tu emoción se va a ir por ahí entonces yo te invito a no frenar mi mensaje es esta yo surfeé yo me acuerdo que cuando surfeábamos usted entra a buscar la ola hay un momento en flat se llama que no hay olas y se viene el set y surfista se prepara la ola das vuelta con la tabla esperas el momento adecuado y empiezas a remar y dele y dele y rema 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 hasta que te vas estamos amigos señores señoras empresarios invitados hoy estamos en tiempo de rema no te descanses con el cheque que te subió a mí me subió bendito sea Dios yo gracias a esta pandemia antes de pandemia mi cheque estaba en 27 mil dólares este mes que cerramos fueron 45 mil dólares más el bono más un bono de 5 mil dólares fueron 50 mil y me acuerde una frase que dice Irma dice no me ha gastado el dinero que me está llegando el otro ya me está pasando amigos oye pero yo le dije a mi esposa porque apenas me hice diamante suprin agarré a mi bebé de 3 añitos y le dije gracias y Matthew ¿por qué papá? porque me ayudaste a ser diamante suprin dice si yo sé cuando usted está en conferencia yo estoy con mamá tranquilito sin hacer bulla y obviamente es como la te va a llenar y y les quiero decir que yo le digo a Vivi y a Matthew les dije no está bendito sea Dios los 45 mil dólares yo soy creyente y yo cuando recibo el cheque yo me hinco y yo oro porque la verdad sin él no se puede hacer nada ¿estamos de acuerdo? y algo importante yo le digo a Vivi no permita que nos conformemos con esto hay más ¿por qué yo no puedo ir por lo que ella gana? hay más para cada uno de nosotros hay más porque si antes de la pandemia yo estaba en 27 quiere decir que subí casi más del doble pues ese dinero estaba en el universo para mí pero yo no me había levantado a arrebatarlo levántate arrebátalo que es tuyo gracias los dejo gracias nos vamos al estudio con Walter Sánchez y Andrea Echeverría gracias gracias gracias